Todo comenzó en un folio en blanco. Segunda mitad de los años 90, en una cochera de la calle Goya, organizábamos de forma voluntaria la recogida de productos de primera necesidad para las personas refugiadas del conflicto en la extinta Yugoslavia. Enviábamos cartas a todos los colegios de la provincia de Córdoba. Los coles nos llamaban y concertábamos un día para explicar nuestro trabajo y recoger, durante algún tiempo junto a los bomberos de Córdoba, los productos. Aquel folio fue la primera ficha didáctica de MZC y se tituló La cooperación hace la fuerza. Queríamos que las niñas y los niños aprendiesen jugando la fuerza de la solidaridad y que cooperar significaba trabajar junto a, trabajar con y que era necesario trabajar en grupo para alcanzar un bien común, un derecho, una justicia social. También queríamos que comprendiesen que una guerra, aquella que veíamos diariamente en la pantalla de la televisión, impactaba de forma diferente en los hombres y las mujeres y que también, por eso, pedíamos pañales, compresas y otros productos de higiene íntima. Comenzábamos a poner los pilares de nuestro enfoque, el enfoque de derechos y el enfoque de género. La educación fue importante desde los comienzos de MZC porque pronto tomamos conciencia que las causas estructurales de la desigualdad y de las violencias que presenciábamos y las que queríamos transformar eran profundas y estaban bien legitimadas por los agentes sociales de más poder, el Estado, la Iglesia, los medios, la familia, la escuela. Se acababa de celebrar la quinta Conferencia Internacional de las Mujeres de Beijing y su plataforma de acción, señalando 12 esferas de preocupación, junto al firme mandato de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas, incluida la ayuda oficial al desarrollo, impregnó el inicio de nuestra estrategia educativa. Aprendíamos haciendo y nos íbamos formando a la vez que participábamos en redes de otras ONG, otras asociaciones, en un momento ilusionante y efervescente de la sociedad civil. No nos cansábamos de escuchar a Mila, que junto a Luis, Nikita y Turco, viajaban y volvían y compartían las de kilómetros que han atravesado esos cuerpos. Todas somos ellas, vivir sin violencia de género, una apuesta por el desarrollo, la paz y la igualdad. Nuestra participación en la solidaridad tarea de todas, que cumple ahora 25 años, fueron nuestros primeros proyectos de la entonces llamada Educación para el Desarrollo. Creamos el primer programa de formación continua en género y desarrollo y los primeros cursos ASEG, con los que aprendimos que el análisis debía ser situado. Poco después leeríamos a Donna Haraway. Aprendimos herramientas para hacer diagnósticos participativos con enfoque de género. Asentábamos las herramientas conceptuales básicas del género, aquellas que nos devolvían las necesidades prácticas y estratégicas diferenciadas de mujeres y hombres. Y, como no, los indicadores de género, imprescindibles para medir la brecha. Con voz propia, fueron los proyectos con los que Educación acompañaba la estrategia de trabajo de MZC en Marruecos. Fortalecer a la sociedad civil, a las mujeres, a las mujeres rurales, para su participación social, política y económica. De nuevo, la sociedad civil organizada como agente de cambio y de transformación. Foros sociales mundiales, Puerto Alegre, jornadas feministas estatales, encuentros de coeducación y educación al desarrollo, plataformas, coordinadoras, allí estábamos. Tejiendo la teoría política feminista con la política para el desarrollo y la solidaridad. Año 2000. Dos documentos fuerza. Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Y Protocolo de Palermo, para prevenir y combatir la trata de personas, focalizaron nuestra estrategia. Nació el programa educativo Cultura de Paz y Género. La Paz Invisible. Ocupamos las plazas de Andalucía para denunciar las violencias basadas en el género y reivindicar la participación activa de las mujeres en los procesos de paz. Metodológicamente, empleábamos el teatro social, el cine, el espacio abierto. Instalamos carpa en Cádiz, Jaén, Almería, Huelva, Granada, espacios de artivismos. La primera campaña de sensibilización, Stop a la Trata de Personas, apelaba a la ciudadanía con una interrogación. ¿Lo ves? Íbamos de pueblo en pueblo para alzar la voz contra esta forma de violencia. Organizamos el primer y el segundo encuentro de entidades del sur del Estado contra la trata. Todas estábamos allí construyendo agenda. Y luego vino Antena Sur. La sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual ocupó un lugar preferente y trabajamos con ciclos masculinizados a través del audiovisual, con cursos de cortos realizados por alumnado de ciclos formativos. Y como no, las asociaciones y colectivos de mujeres con las que, a través del teatro social y la fotovoz, hemos ido acompañando en su proceso de empoderamiento global. Libres y diversos, la adolescencia de una generación encontrada, brigadas feministas, grupos de mediación de una adolescencia atravesada por una crisis civilizatoria y una pandemia. Les acompañamos aprendiendo junto a ellos de sus nuevas redes sociales, sus códigos y esa manera con la que están rompiendo el binarismo y la asimetría de los roles y los prejuicios de género. Redes de igualdad que defienden el territorio o el barrio por una vida digna, porque aquí, muy cerca, hay sures. La infancia está aprendiendo a gestionar las emociones y a resolver los conflictos de una forma no violenta, con cuentos, juegos, títeres. Y el juego, la ludopedagogía, desde un enfoque popular feminista. Nos han acompañado muchas compañeras de las que hemos aprendido tanto, Mujeres de Negro, el equipo de educación de Goa, Clara Murdialgay, Elena Simón, María Moreno, Carmen Ruiz Repullo, Viz Negra, Luca Platero, Marta Malo, Patricia Simón, Pícara, La Poderío, Isa Duque, la Psicowoman y muchas, muchas más. Hoy transitamos hacia una educación para la transformación social y emancipadora. Evolucionamos hacia un modelo más amplio, tanto en su concepto de educación como de superación del concepto de desarrollo. Expandimos el concepto de educación hacia un concepto extendido como aprendizaje social conjunto. La perspectiva comunitaria, decolonial, feminista, interseccional, de derechos, solo puede ser resuelta en clave de transformación. Y en eso estamos. Y de todo esto, lo mejor, el equipo, todas las personas que lo han formado y que lo forman y todas aquellas que también nos acompañan desde otros lugares. A todas, gracias. 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 ikke le opresשר Én macho violador El estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú K9 Duerme tranquila Gracias. 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 Gracias.